nada, no se les cae una idea pero es increíble, un partido malo lo puede tener cualquiera, dos partidos malos pero llega un momento que vos decís y le ganas mal porque hacen las cosas mal no, no, le ganas mal que si vos no tenés con qué comparar por ahí zafa un poquito pero jugando eliminatorias que hay dos o tres selecciones y una de Uruguay que hacen las cosas de manera bastante interesante quedan muy en evidencia y realmente están jugando a otra cosa es otro deporte gente que me decía hoy que se dormía y se dormía mirando el partido nacional en Fénix que iba ganando nacional de casualidad de casualidad, con un penal que pasa ya de la discusión del penal que puede ser o no, pero fue un penal aislado una jugada aislada para mí me cuesta creer que alguien diga que eso es penal primero que no me queda clara ninguna cámara si eso es penal o no por lo que es la disposición del Capurro por donde están las cámaras en fin y demás pero después que los jueces del bar los llamen a Férez estaba Férez hoy a Férez para ver esa es un pisotón es un pisotón que se ve en una cámara es un pisotón de partido que se ve en una cámara y en una cámara la cámara lenta cuando creo que a mí la cámara lenta cuando la ponen en el bar no me gusta deja en evidencia por qué no es penal porque Jonathan Rodríguez tarda 3-4 segundos en caer entonces a mí me cuesta creer que lo terminen cobrando el tema acá es ver si con ese pisotón lo desestabiliza o no al jugador de Fénix o es tal el pisotón para para ¿sabes cuál es el tema? que Nacional no me decía ni siquiera pero hoy pasa por otro lado claro más allá de una jugada puntual si era o no el tema es cómo están jugando los grandes no, está bien eso es lo principal después marcar la situación después buscamos Fénix tampoco Fénix Fénix tampoco jugó muy bonito claro que no no, no tuvo momentos pintorescos el partido por supuesto que no un momento pintoresco el ingreso de Stoyanov y una jugada que se hace para él la del car como una que se hizo para él carneiro en dos oportunidades la recuerdan el primer tiempo el primer tiempo sí señor que la buscó como entregando algo más a un espectáculo pobrísimo pero único lindo era la bahía y es bastante y la tarde la tarde era hermosa pero cuando cuando ingresó cuando ingresó el Stoyanov una pared una penetración y un remate un remate casi con una del ángulo porque que pegan el travesaje entre el travesaje y cerquita del ángulo claro y la frutilla en la torta para Nacional como decíamos tantas veces esa torta fea la frutilla en la torta en la torta fea en el último en el último segundo del partido un penal un brazo un penal claro claro es más no vi una jugada pero me dicen que un par de minutitos antes había habido como un empujón no la vi confieso ahí estaba no sé me hablan de una jugada que pudo haber sido penal para Fénix un par de minutos antes no la vi confieso no la recuerdo no sé la verdad me comentaron porque vi buena parte del partido pero no lo vi completo un día laborable hoy un poquito complicado pero a lo que vamos es que como se puede jugar tan mal de parte de los dos y Nacional que además vuelve por enésima vez a lo largo del año a desaprovechar oportunidades yo creo que debe ser récord récord porque no pudo en el clásico de hecho yo paré de contar pero hasta el clásico de la apertura en el apertura eran 5 cuando cuando pudo el clásico era la quinta que desaprovecha para acercarse claro que pegaron la media de 4 puntos en la fecha 9 de la apertura claro por ahí aproximadamente no recuerdo aproximadamente estás hablando hoy puede estar en 10 luego el intermedio claro por el intermedio siguió desaprovechando en el clausura pero fue una cosa el clásico que le empatan luego bueno la derrota de Peñarol que si te querés para mí estaba liquidado el campeonato para Nacional ya estaba ya estaba liquidado pero empezás a sumar todas las chances pero claro mirá para atrás en una semana y si le ganaba a Danubio si ganaba el clásico me dirán sí sí también si Peñarol ganaba esto ganaba el otro ya sé te quiero decir claro te pones a pensar que por ejemplo Peñarol iba a perder 10 de 12 puntos o Liverpool iba a perder 6 de 6 5 de 6 increíble los dos puntos que deja frente a Cerro es largo pero si vos me decís perdés contra Danubio un buen equipo todo pierde una final con Liverpool pierde con Cerro Largo en uno de los peores momentos de Cerro Largo empata en el clásico y lo festeja como triunfo y pierde con Danubio cuando venía en esa cancha con una estadística muy favorable como hoy era la de Nacional en Félix también y no hay forma entonces ahora cuando hablemos de Peñarol también porque situaciones en cancha deportiva de parte de los entrenadores que vos como ver a Omenchenko intentando jugar de puntero quiero hablar de eso en un rato pero volviendo a Nacional nos hizo una nota de una sola respuesta fue marcando un montón de cosas pero realmente ha batido aquel se le notaba aquel técnico que en el primer encuentro entre Deportivo Maldonado le había agradecido a los jugadores la actitud hoy se veía se veía superado realmente afectado por la nada del partido por la nada de sus dirigidos hoy que han faltado un montón de cosas no hablo de la palabra no sé si hablo de la palabra actitud pero no iba por ahí la cosa y los técnicos difícil lo digan claro que ni lo digan claro él no lo dijo después lo mismo dijo a otros medios realmente estaba muy afectado muy afectado el Cuidador Nacional porque ha hecho una un promedio de cuatro o cinco cambios por partido porque ha hecho de cinco de seis y el clásico fue uno solo para el próximo encuentro quedó muy tocado muy tocado Polenta y bastante sentido un golpe en la espalda Jonathan Rodríguez bueno más de la verdad que baja el momento de casi todos los futbolistas de la ciudad hoy no tenemos a quien salvar salvo lo que el intento nuevamente de Carneiro como algo que está acabado ahí está saco momentos de Carneiro y nada más momentos cambia el golero yo esperaba y se lo vio muy inseguro y muy nervioso yo en esta no en este caso tiene una cierta lógica no le puedo caer al arquero que entra en un momento durísimo de Nacional es su debut en primera división igual que el chico que hace el penal lloraba más pobre Chagas Chagas tiene algo más de frutos para mí lo de Suárez en el momento en que se lo hace debutar está bien recoba por lo menos me ha mostrado a mí que recurre mucho a los juveniles juveniles que no han tenido minutos en el año en estos partidos con él al frente están teniendo el caso del lateral izquierdo y demás pero el momento en el que le dan la confianza a Suárez por el bajo nivel también es bravo entonces puedo entender que el debut le pueda pesar no tuvo errores grandes un par de desatenciones pero no tuvo errores que vos digas acá hay un error muy grande que le pueda costar el partido lo que pasa es que ya es un caos generalizado es un caos generalizado ahí está entonces ya analizar esto cuando recoba coloca frente a Danubio a Higuera y a Chagas ahí está dije ¿por qué desarma el mediocampo del clásico? que en el clásico había tenido cierta autoridad este nacional sin embargo hoy vi a este ay que lo terminé sacando que yo lo reclamé contra Danubio porque yo dije lo sacó lo sacó a los dos lo sacó a los dos a los dos que habían ingresado ¿a quién te referís? a Chagas lo sacó perdón a Alberti y a Gine lo sacó ahí está lo bajo de Ginela yo el otro día dije pero Ginela y Alberti contra Danubio deberían haber arrancado porque tendría que haber mantenido salvo las expulsiones el mismo equipo que jugó frente al clásico pero sin embargo hoy los hechos me demuestran que con razón termina cambiándolo Ginela hoy bajísimo Alberti lo mismo incluso hasta Jonathan Rodríguez que fue el que más la peleó y todo lo demás también bajo todo nacional todo por eso te digo solamente a Carneiro por eso te hablo de caos generalizado porque no hay otra forma de explicar esta situación entonces ya y parte muchas veces esto de la directiva habitualmente son los principales responsables a la hora de armar grupos a la hora de elegir técnicos y luego a lo largo del tiempo se va agudizando dependiendo si se te dan o no algunos resultados entonces la situación queda cada vez peor y peor y peor la verdad es que vuelvo a lo del principio me cuesta creer que los equipos grandes en esta liga tan limitada con los equipos tan limitados que tenemos no puedan ganar dos partidos seguidos y no solo no puedan ganar dos partidos seguidos quisiera saber cuántos puntos hizo nacional en los últimos en este caso que estamos hablando nacional en los últimos 6, 7, 8 partidos porque no se olviden que perdió con Deportivo Valdonado perdió con Boston River ¿no? ¿cuánto hace? eso no hace tanto no hace mucho tiempo desde que asume recoba es 3-1 pierde con Deportivo Valdonado dejo lo de potencia de lado bueno no le gana River a River Plate el empate con Peñarol la derrota con Danubio y el empate con Fénix o sea que ahí tenés ganó solamente un partido uno de cinco en cinco dos empates dos derrotas y hacia atrás está la derrota con Boston River que provoca claro pero claro pero es nacional algo que para mí pero es nacional en su conjunto porque o sea de seis partidos debe haber perdido no sé calculá cuántos puntos perdido en los últimos seis que son 18 contando el partido con Boston hace uno dos cinco ¿qué cosa? cinco puntos en los últimos seis partidos de 18 cinco perdió tres perdió trece empató dos repito esto no es exclusivo de nacional digo ahora estamos hablando de nacional para mí es trece punto de 18 es alarmante dos goles le hace Boston River tres le hace Deportivo Maldorado dos le hace Peñarol tres le hace Danubio y uno le hace Fénix le llega ni gol le llega ni gol hoy no sé cuántas chances tuvo Fénix cuántas pueden decir chances la de Toyano la de Toyano para darle porque el blooper del segundo tiempo a los 40 segundos 30 segundos no lo vi un blooper que no es una llegada pero es un tiro en el palo un blooper un despeje malo ni bien sacan del medio en el segundo tiempo un fallido de Franco Romero Franco Romero pifia para atrás y pegan en el palo del arco para poner un poco de emoción en una hermosa tarde ahí está pifias de todos colores también vi un par de Fénix hay un par de despejes que la pelota ahí va pero por favor en un barco chino más o menos entonces qué quieren que digamos la verdad no tenemos más adjetivos no sabemos cómo explicar esto se juega mal al principio por suerte juego Uruguay por suerte juego Uruguay y es como un bálsamo es un oasis dentro de esto que estamos viendo en el fútbol Uruguay y mejor así estamos tranquilos dejame mirar un partido tranquilo viste porque con Argentina y con Brasil son partidos que te generan tensión por lo menos solo miré nervioso ese partido y qué te parece los clásicos se miran nervioso ya se está ganando la gente ahora vamos a charlar no mezclemos todavía los temas pero adelantá si querés después no adelantá contame Martín Arquero nuestro compañero habla de que Cristiano Oliveira sería titular sí sí y antes la gente viste no sé viste que Twitter es un lugar ex que la gente insulta hoy en día te dice si bien se apone a Roger de 9 está bien está bien totalmente vamos atrás de bien Roger Araujo Gonzema Cáceres Sivinha Valverde Ventancur y de la Cruz Felistri Núñez Olivera muy bien hay lugar para todos arriba de que se suban nomás que se suban nomás arriba de ahí está lo que le dimos la bienvenida a Bielsa rapidito tenemos lugar para seguir sumando gente pero quiero redondear el tema de Campeonato Uruguayo decíamos dijimos lo de Liverpool la verdad que le están le están haciendo la cuenta vamos a ver si se logra recuperar un partido difícil como todos antes me dicen yo por eso me río a veces cuando me dicen miren el fixture miren gracias Miguel gracias Miguel pero fuera de broma fuera de broma cuando te dicen miren los equipos que le quedan a tal a cual es más fácil los rivales son más fáciles es lo mismo se lo vengo diciendo hace tiempo y la verdad es más o menos todo lo mismo todo lo mismo y defensor que le ganó 2 a 0 a Boston lo decíamos en el comienzo Boston se cayó también en estos últimos partidos venía muy bien pero perdió con la luz que venía de una racha negativa de hace tiempo y sin embargo ganó le ganó a Boston y hoy cayó ganó bien defensor y Racing el partido que gana toma un aire en la tabla del descenso y además se mete en pelea de copa de copa sudamericana hoy en tabla anual está ingresando como el último a la sudamericana hoy en tabla anual está octavo Racing en copa claro y hoy por qué no si están todos hoy en copa sudamericana hay un montón con chances entonces decíamos defensor que está ahí expectante tiene que jugar incluso con nacional defensor esporte no recuerdo si dicen un par de fechas es la penúltima fecha la penúltima fecha puede ser un partido siempre hay que hay que ver qué hace cada equipo pero si mantenés una lógica que hoy no hay lógicas en el campeonato porque decir que un grande va a ganar por favor es muy difícil eso sí que es pero si mantenés una lógica pueden llegar a esa fecha a un mano a mano a ver quién entra tercero no sé que para mí después de lo de hoy este triunfo defensor y el empate de nacional puede ser y cómo viene creo que defensor se está acomodando ya está te diría entre comillas en un cómodo tercer puesto aún ganando ese partido con defensor nacional y caería abajo hoy porque cuánto le sacó defensor a a nacional no más 60-54 yo había dicho que Racing estaba octavo está sexto está sexto me parecía vos sabés que yo lo había visto más arriba tiene los mismos puntos que cerró largo me parecía sí 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 ahora defensor tiene de los cuatro partidos tres partidos yo sé lo que vos decís y comparto no me lo diga Jorge no me lo diga pero le falta Deportivo Maldonado en el campus le falta nacional y le falta Danubio mira es como si me hubiera dicho le falta Boston River cerró largo y es lo mismo viste pero a lo que voy Jorge y en eso coincidiremos Miguel Matías hoy el cuarto puesto de nacional está seis de defensor para descontar en tres fechas ¿cómo hace para descontar jugando? tiene peor tiene contra defensor pero por eso pero ¿entendés? ya el cuarto puesto está y que dé gracia nacional de que abajo abajo si no no entraba baña libertadores cosa que hace muchos años que no le pasa a nacional no sé cuándo fue la última vez que no está en la situación pero ahora para entrar sabemos que es muy difícil y tenés que pasar tres cuarto tres tenés que pasar tres etapas tenés que pasarlas en el fútbol uruguayo como están jugando te toca cualquier equipo en fortaleza ponle un cualquier equipo con altura y ya te deja y es complicado también la verdad increíble increíble hace años no sé siempre te parece un Pepe Ganga pero varios varios totalmente